Soy Beatriz, vengo del Centro de Día de Inca y quería contaros un poco qué es lo que hacemos para hacer barrio en la comunidad de Inca. En Inca el primer objetivo que tenemos en el Centro de Día es poder acercar a las personas a la comunidad de Inca, es nuestro primer objetivo y queremos acercarlas de una forma de ser vecino, de ser vecindad, como un elemento activo de la comunidad. Un día en reunión de equipo, estábamos todo el equipo hablando y pensando cómo lo podíamos hacer, qué es lo que queríamos hacer, Lina, una compañera del Centro de Inca, comentó que había una organización en Inca que está muy presente en todos los eventos y todas las actividades que se hacían en la comunidad. Es una organización muy activa en toda la comunidad de Inca. Empezamos a investigar un poquito, a ver qué era la organización, qué es lo que hacían y nos gustó mucho cuál era su proyecto. Nos pusimos en contacto con Antonia Triguero, que es la presidenta de la organización. Nos reunimos con ella, compartimos nuestros valores como entidad, ella nos compartió los suyos, sus proyectos que hacen en la organización y vimos que podíamos poder aportarles muchas cosas a ellos y ellos a nosotros y poder hacer muchísimas cosas juntos. Entonces empezamos a, a partir de ese momento, empezamos a colaborar con ellos. Es una organización sin ánimo de lucro, se llama Punxan Vida, son muchas voluntarias que están dentro de la organización. Tienen un taller y una tienda. Cosen, tienen su marca muy cuidada y hacen unas cosas maravillosas que las venden para cubrir necesidades de personas, de colectivos. También tienen otra organización que es Inca Mallorca Solidaria, hacen proyectos incluso en comunidades en Senegal. Entonces estamos colaborando con las dos organizaciones que están presididas por Antonia Triguero y colaboramos grupalmente, van todas las personas del centro de día a colaborar con ellos en diferentes proyectos. Y un día pensando en cómo individualmente podía colaborar alguna de las personas, pensamos en Antonia, porque Antonia tiene ciertas destrezas manuales, unas habilidades de las cuales se pueden sacar partido y podían sacar mucho partido en la tienda y en el taller. Y bueno, pues se lo comentábamos a la presidenta y fue encantada. Y Antonia empezó a ser otra voluntaria más de la organización. Antonia, al estar colaborando y ser una voluntaria más en la tienda y en la organización, ha desarrollado ciertos vínculos con sus compañeras y ahora tiene la oportunidad de ser una vecina más, como todo el mundo quiere, y va por la calle y conoce a la gente, la saluda. Antonia va dos días a la semana a gimnasia en una asociación de vecinos de Inca y da la casualidad de que en esta asociación de vecinos y en gimnasia va una compañera suya voluntaria de Punza en Vida. Entonces esto, pues para ella es muy gratificante porque le da seguridad y le da ese bienestar emocional que todo el mundo necesita cuando llegas a algún sitio desconocido o, bueno, lo conoces pero no conoces a nadie y ese bienestar emocional de llegar, hola, qué tal, y conocer a alguien es agradable. Entonces, bueno, pues esto se está consiguiendo y estamos muy contentos estamos muy contentos de que se estén estableciendo estas conexiones y estos vínculos con la comunidad de Inca. Pero bueno, que esta historia y esta experiencia es mejor que nos la cuente Antonia. Antonia, ¿te gusta ir a la tienda de Punza en Vida? ¿Sí? 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 ¿Y qué haces allí? Pues haciendo las... los doblamos con los trapos. ¿Doblar los trapos? Aquí los doblamos y después le ponéis la goma. Ah, los enrolláis y le ponéis goma. Sí. Y luego la gente hace un... o le ponéis aparte. ¿Lo ponéis aparte porque lo colocáis en una caja, no? Con la señora. Le metéis la caja en la... en los trapos y la caja. Muy bien. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más hacéis? Después de recortar la cinta, la cinta está en el medio, no recortar, pero sin equivocarse. Recortar la cinta con el metro, recortáis, pero no hay que equivocarse, hay que hacerlo bien. Sí. Y después de... luego, recortar los sellos con la tijera, así, por aquí, por aquí, por la parte, con el cinta y me caen la cinta, un montón. ¿Cortabais un montón? Sí. ¿Cortabais las tarjetas de la tienda? Sí. ¿Y qué más? Y después, lo ponéis, la... esto de puño, una monta, esta. Ah, el sello. Sí. El sello se lo ponéis a las tarjetas. Y la que ya dice, no va a tapar más. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y... hay... las tarjetas. Bueno, hay, le cortaba la cinta, así, así, sin bocas, y nunca me equivoco. Nunca te equivocas, porque cortas muy bien. Sí. Y te gusta, y conoces gente allí, ¿no? Sí. Porque hay muchas mujeres, hay voluntarias, ¿no? Y tú eres otra voluntaria más. Voluntarias. Y... ¿y a quién conoces? A la... a la tienda, a la... si a mí me acuerdo. ¿Cómo se llama? No pasa nada. A ver... o el... Bueno, conoces a bastantes señoras. Marga. Marga. Me encanta la... ella es la que está en la gimnasia. ¿La de la gimnasia en Carni? Carni, ahora. Claro, porque... porque conoces gente de voluntaria en la tienda. Aquí. ¿Sí? A la Carni, sí. La de Carni. Y luego... y luego... coincides con ella en otras actividades. Sí. Como has dicho, ¿dónde coincides con ella? Sí. En otras actividades de Inca, ¿no? Sí. ¿Pero dónde? ¿Dónde coincides? La que está en la parte de la gimnasia. En la gimnasia. Sí, claro. Y te hace alegría verla. Sí. Y que... hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde esto? Claro. Claro, porque es muy... te da mucha seguridad ver a alguien que conoces de fuera, ¿verdad? Sí. Y tener amigas. Amigas también. Claro. La conoces de voluntaria en la tienda, porque es tu compañera, ¿no? Sí. Sí. Y luego, qué bien que coincides con ella en gimnasia. ¿Verdad? Y la saludas y... La saludo por la tarde. Cuando... cuando voy a ir a la gimnasia y entro y la saludo y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También. Qué bien. Qué bien, Antonia. Y si la ves por la tienda o por la feria de Inca o por las calles... Sí. La vida es típica de ella. Claro. La saludas porque ya la conoces. Entonces, tú ya eres vecina de Inca. Yo la conozco. ¿Eres vecina de Inca? Sí. Claro. Antonia, gracias a lo que estás haciendo en Punsa en Vida, con la voluntaria de Punsa en Vida, que tú eres voluntaria también, estás... estás generando un bienestar emocional en ti, porque estás creando unas conexiones y unos vínculos con estas personas en las cuales tú eres parte ya de la vecindad, de la vecindad de Inca, de la comunidad de Inca. Y eso es muy bonito. Todo el mundo necesita tener esa conexión con la comunidad. Y que se esté consiguiendo esto por parte del Centro de Día de Inca es genial, porque al final ellos son nuevos en Inca y necesitan esa conexión con la comunidad y que se les vea como a todo el mundo, como todo el mundo quiere, como vecinos.